¿Se está dejando este curso FIFA? La verdad, mucho. La verdad porque estamos aprendiendo mucho. Este curso FIFA lo dan una vez cada cinco años. Es solo para entrenadores de arqueras. Creo que el profesor Pogani está dando lo mejor en esta semana, tanto práctico y teórico. Creo que hay muchas cosas que no sabía, que estoy aprendiendo ahora. Ahora voy a tener la insignia FIFA para poder dar este curso a nivel Cochabamba, a nivel Bolivia. Creo que eso es lo más importante y pueda expandir esto de la FIFA, de la common ball, para que podamos seguir aprendiendo y seguir lo más importante. Aprendiendo en esto que nunca se termina de tener, que es el arco del fútbol. Bueno, agradecer a la federación por este curso. La verdad que muy contento, tanto personal y profesionalmente, porque sirve para todos. Lastimosamente no están muchos de nuestros colegas que están en diferentes equipos, pero creo que se pierden una gran oportunidad para que puedas tener enseñanza FIFA. ¿Ya se está aplicando o desde cuándo se aplica estas enseñanzas en el equipo? Terminando el curso, nosotros tenemos que comunicarnos con la federación para poder dar el curso. Es la manera de expandir lo que hace FIFA, te enseña. Y lo que te enseña FIFA tienes que dar el curso a escuelas, a instituciones deportivas. Y lo primero, el club. Creo que es importante que nuestros colegas sepan lo que está haciendo, las modificaciones que se hizo la FIFA, las nuevas reglas, todo lo que es el arco y el equipo que uno está. ¿El partido del sábado en Profe, el patinado de la mesa? El partido es lindo, queremos estar arriba. La única manera de estar arriba es ganar. Creo que veo el party se ha pasado por un buen momento, lo sabíamos, tiene un gran entrenador. Creo que solamente depende de nosotros. Ya el profe está hoy tomando los últimos pinceles para ir a salvo. ¿Para usted, sentimientos encontrados? Sí, es un profesional que trabajó conmigo. La verdad, muy buena persona. Más que lo primero, buena persona. Creo que aprendí mucho con él también. Enseñó mucho. Dejó también su huequita acá en mi sermán. Como todo profesional que viene a una institución deportiva, que debe dar algo para que podamos dejar algo en la institución. Bueno, lastimosamente con él no se puede salir campeón y no Álvaro, si es el campeón. Es una virtud que pocos cuerpos técnicos tienen. Y bueno, ahora, como te digo, a ganar el sábado, porque para que estemos arriba, nos prendamos y busquemos. Bueno, lastimosamente no hay premio con nosotros, pero queremos que Vicema siga primero en la tabla de puntuación y estar ahí, ahí entre los primeros, como lo merece. ¿Cuál es la peor deficiencia de los jugadores o de los guardametas nacionales? Bueno, por el curso que hablo a nivel mundial. Se hizo un diagnóstico de que el 70% de los goles que hubo en el mundial, en estadísticas de las Rivas, son remates cruzados. Entonces, tenemos que mucho, mucho, que practicar de más cruzados, que no se hace más, mayormente se hace frontales, ¿no? Entonces, que tengo que practicar más en ese aspecto, tenemos que mejorar con el tiempo. Ahora, el portero, sobre todo, es un saguero más, más que un portero. Un libero. Un libero. Un saguero más, que tiene que saber jugar con los pies. Entonces, es importante, ahora tenemos que cambiar mucho la metodología del trabajo. Hablando de esa situación, ¿cómo está el golero para el sábado? Bien, están los dos. La decisión la toma Álvaro y Maravillano. Los dos están para crear. Es decisión ya netamente del profesor. Los trabajos no han hecho de la mejor manera. Están los dos. Así que, esta nueva también, Osvaldo, para cualquier emergencia. Y, bueno, el que le siga el profe, el uno, el dos o el tres, y tiene que saber defender a veces más. ¿Cómo será ese reencuentro con los ex profesionales que le... Es lindo, porque más que todo, más que da la amistad. Sí, claro. Que da la gran persona, más que todo, más. Lo primordial es que uno...